¿Cuál es nuestra segunda parada? Nuestra segunda parada es las tres escobas me parece Si no es que me equivoco Entonces dime tú que conoces acá cuál es nuestra otra parada Pues vamos a las tres escobas Porque siento que este recorrido va a estar Chido ¿Qué pedo Armandito? ¿Cómo te va tu noche? Más chida, la verdad está más chida Bueno amigos pues ahorita nos encontramos en uno de los antros Acá viene nuestro amigo Armando Y pues dice que se le está pasando chido ¿Qué cosas vas a hacer hoy? Muchas cosas Pues vamos a hacer Vamos a hacer muchas cosas y pues seguimos Vamos a divertirnos a lo grande con esto La noche apenas comienza ¿o no? Y a huevo apenas comienza Así es, apenas empieza Una hora después Una hora después Mucho mucho más tarde No, 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 no No, no, no No pasa button news lo que onda mi hermano como estas? bien... bueno estamos pasando la chido, chavos ¿Qué onda? ¿Cómo están? No, ya, 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 el Armando ya está más para allá que para acá, entonces, este, vámonos a descansar y mañana seguimos las Armando las Aventuras, con Ventura Vlogs. Amigos, pues después de una noche un poco larga, hoy nos toca, ya que descansamos, desayunamos, hicimos otras cosas, hoy nos toca ir a Punta Conejo, y pues vamos a darle con los camaradas. Armando. Hemos llegado, nuestro destino fue Punta Conejo, ahí lo hemos logrado. Ahí está el buen Armando, en esta parte, y acá arriba van a nuestros otros amigos, y el otro está más arriba, entonces, hemos llegado, les voy a enseñar un poco de lo que es la parte trasera. Hemos llegado a uno de los puntos. Vamos a seguir y... Vamos a seguir y... Vamos a seguir. Hola amigos de Ventura Vlogs, en esta ocasión hemos terminado un poco del recorrido del día 2, este, de vamos a darnos una comidita, y de ahí vamos a seguir en más. ¿Qué tal amigo Armando? ¿Cómo te las pasaste el día de hoy, en tu segundo día, en Salina Cruz? Bueno, pues yo la verdad, sigo agradecido, por lo que han hecho estos dos días, bueno, que me la he pasado súper genial, ya está, bueno, claro está de que me han tratado con un trato muy amable, la verdad, me encantó de estar aquí, el clima, como les vuelvo a decir, está chingón, chingón, ¿eh? Chido, chino, bueno, chido, chingón es lo mismo. Me encantó la verdad, este, este segundo día que fuimos a lo que es, punta de conejo, es un cerro muy padre, la verdad, que me agradó demasiado, entonces, pues, ojalá se vuelva a repetir la ocasión, como diría la canción de Maluma, ¿no? Bueno, ya es hora de que yo también ya me tenga que regresar, y de nuevo vuelvo a agradecer aquí a mi amigo Jonathan, de las aventuras que, pues, pasamos, más que nada, mi me pedísimas, me agradó, de algunas locuras, de las noches, ¿Qué noche la de noche? El regalo exacto, pero todo chingón. Entonces, pues, vamos a darnos una comidita, y de ahí a la alberca, y vamos con más para el segundo día, ya para que nuestro amigo Armando pase a retirarse, porque nos sale, ¿qué nos sale tu nombre? A las 11.40. A las 11.40, se nos despide de Salina Cruz, para irse a, a Oaxaca, a Oaxaca capital, entonces, vamos a seguir con nuestro amigo Armando, y regresamos con más. ¿Qué onda amigos? Pues, ya en esta ocasión, ya estamos en la alberca, y pues, vamos a despedir, ¡Ah, Raúl, girl! Vamos a despedir a nuestro amigo Armando, ¡Hola, hermano! Vamos a despedir a nuestro amigo Armando, porque, ya es su último día acá de, de michi enano, y pues, no mames, entonces, pues, ¿Qué? ¿Algunas palabras antes de que te ahogues? Nada más, decirles que estuvo chido. ¿Chido? Pues, ¿y ustedes qué me lo están pasando? Estuvo bien, ¡Chingón! ¡Chingón! Pues, vamos a seguir, estamos todavía, eh, terminando, y pues, ¿Qué onda amigos? Pues, cada cosa tiene su fin, y, esta ocasión, el video con nuestro amigo Armando, ha llegado al fin, no es un final, sino que, vamos a tener, a lo mejor probablemente, otra vez, otra visita, a nuestro buen amigo Armando, si, este video les gusta, pues, comentenlo en la parte de abajo, si les gusta, denle, denle un like, eh, comenten, suscríbanse, en los que no sean suscritos, si eres nuevo en el canal, en la parte de aquí abajo, está apareciendo un cuadrito rojo, que dice, suscribirse, entonces, pícale, y ya está listo, y no olvides, este, de activarle las notificaciones, en la parte de abajo, voy a dejar, todas las, las redes sociales, de mi camarada Armando, para que vayan, y no olviden, por favor, suscribirse a su canal, que está chido, la neta, este, este chavo, se dedica a hacer videos, de, de aventuras, más bien, así como lo dice su, su canal, Armando las aventuras, entonces, vayan, suscríbanse, amigo, muchas gracias, por, por participar, por venir a Salina Cruz, y, brindar este tiempo, verdad, para el canal, y, pues, que más tengo que decir, muchísimas gracias, gracias por, por tu amabilidad, de poder, venir a visitarnos, pues, no sé, si quieras decir algo, para nuestros amigos, bueno, pues, primero que nada, les doy las gracias, a Jonathan, que me dejó, pues, ahora sí que, un, un grato recuerdo, me llevo, más bien, un grato recuerdo, de cómo es Salina Cruz, incluso hasta su posada, creenme, que muy pocas personas, dan posadas a desconocidos, yo, al menos, lo conozco desde, bueno, lo conozco nada más de Facebook, y, hasta ahí hemos hablado, entonces, pues, venir aquí a Salina Cruz, creenme, que ha sido, la mejor experiencia, que he tenido, pues, yo puedo decir, no puedo estar más que agradecido con él, por haberme, pues, entregado esta aventura, y creenme que, ha sido sensacional, ha sido, épica, ha sido de lo mejor, y, pues, le doy gracias también, por dejarme, pasar un rato con él, con su familia, un rato, de, de muchas emociones, porque para hacer esto, de verdad, se necesita tiempo, esfuerzo, y, ahora no hablemos económicamente, creenme que se gasta, demasiado dinero, en hacer, viajes, en, entregar, pues, ahora sí que, cada video, para que usted lo vea, y se vea sensacional, bueno, más que nada, quiero decirles ya, por último, muchas gracias aquí, al amigo Jonathan, a su, a su blog, que se llama Aventura Vlog, de verdad, fíjame que su canal, está chido, igual, igual si gustan, suscribirse a mi canal, como dice, es pura aventura, entonces, yo espero les guste, no, si gustan, suscríbanse a su canal, porque, Armando lleva para buenas, el canal, entonces, tiene que darle más duro, y, van a llegar a más suscriptores, más seguidores, para él, y pues, que todo le vaya genial, así es, ahora que si les gustó el video, que vamos a, bueno, que ya vieron, pues, pueden dejar el comentario, y podemos volver a hacerlo, pero ahora, en la parte de Cuchitán, y Tehuantepec, espero les haya, bueno, espero les guste el video, bueno, me despido, gracias, bueno, entonces, ahí estamos amigos, está por irse nuestro amigo Armando, vamos a acompañarlo a la terminal, a tomar su autobús, y, vámonos, sexy o no, sexy o no, vale,